Que me amas, que me amas en mi pueblo Que me rica, me baja, donde hay que seros aquí es todo Yo me amable y vas a dar un ser de dos Y tú eres más, soy tu sonrisa, mi niña Mi corazón fría, que me amable de ti Yo me amable y vas a dar un ser, soy No te vamos a decir, no sabes que necesite Y mi necesidad, y no me amable de ti No te vas a dar un ser, soy tu sonrisa, mi niña Mi corazón fría, que me amable de ti Yo me amable y vas a dar un ser, soy tu sonrisa Mi corazón fría, que me amable de ti Que me amable y vas a dar un ser, soy tu sonrisa Yo me amable y vas a dar un ser, soy tu sonrisa Yo me amable y vas a dar un ser, soy tu sonrisa Y yo me amable y vas a dar un ser, soy tu sonrisa Mi corazón fría, que me amable y vas a dar un ser ¡Gracias! Amigo, tú eres más de amor, tú eres tu abrazo. Amigo, tú eres más de amor.